¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ahora vamos a abrir la bolsita Y esta bolsita me costó 4 dólares 3.99 Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver Todo lo que viene en esta Y bueno, lo primero que viene Es este, que vean, es un snowman Este está bonito Es una esferita, vean Y es toda de vidrio Como de cristal Está súper linda Vean la carita del hombre de nieve Qué bonita Esta está súper bonita Y viene también este Que es del Papa Noé O Santa Claus Vean, está bonita Y esta, vean Por esta fue que lo compré La vi ahí adentro Y dije, no, definitivamente la necesito en mi vida Y bueno, esta dice UFS Y pues es Lucy De los personajes de Peanuts So, esta amiguita de Snoopy Viene esa Y también viene Snoopy Oh my gosh Está bien bonito Y bueno, trae una campanita Que ni suena, por cierto Pero bueno ¿No suena? Creo que no No, pero vean Viene este Snoopy Vean con una Con un Un platito así lleno de dulces Está bien bonito Y vean, se está saboreando Este me encantó Está muy padre Eso creo que no lo voy a poder parar Lo voy a poner así Y viene esto Que es una campanita Ay, vean Que bonita La carita de Santa Se la podemos colgar ahí Y viene este Que es hecho como de plastilina Es como Como clay Es un Santa Claus En su casita Viene otro Santa Claus Y este, bueno Es así como de Un dulce Peppermint Y viene esta Ahí está Torado Está enredado Ok, ahí está Vean, esta se cuelga así Y vean Qué bonito está este Esta me encantó Está bien bonita Es todo de metal Pero vean Qué bonitos detalles Trae brillito Trae su escoba Trae así Los diferentes Los guantes Está bien bonito Esta me gustó mucho Está súper linda Y lo último Que viene Es esta Y dice Ho, ho, ho Y tengo unas campanitas Y un pajarito That is so cute Está bien bonito También Y esta también es de metal Estos me encantaron Estos definitivamente Los voy a poner en mi árbol Estos creo que no Porque luego me da miedo Que se me quiebren Y aparte como tengo Los perros Luego me los Me pueden quebrar Las cosas Entonces este Pero esos de metal Están perfectos Porque esos no me los pueden quebrar Pues sí Sí, ahora entenderán Porque no pongo nada de vidrio En mi árbol Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente Los personajes de Snoopy Están bien bonitos Nada más que pues Vean Es que tiene un pie para arriba Y el otro para abajo Entonces no lo puedo parar Pero Lo ponemos así Ahí está Este me encantó Me encanta que tiene brillo Ya saben que me encanta A mí todo con brillo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Muchos hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos